En el principio. Historia de la Biblia. De maldad, más también soplaba fresca brisa. Sus palabras tan sagradas quiso que guiaran sus pasos. Eran un rebaño sin dirección. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Mientras reinaba en Hebrón, en el territorio de Judá, David fue elegido rey de todas las tribus de Israel. Entonces decidió conquistar Jerusalén, plaza fuerte de los Jebuseos, un pueblo cananeo que dominaba aquella ciudad. El rey David quiere que os dirijáis hacia el oeste. Son nebreos. Es cierto. Rápido, corramos a advertir al rey. ¡Abrir la puerta! De prisa, los soldados van a cerrar la puerta de la ciudad. Esperad, dejadnos entrar. Jerusalén es una fortaleza inexpugnable. ¿Cómo hará el rey David para conquistar esta ciudad? El Señor ha dicho, te diriges hacia los pastos mientras te ocupas de los rebaños de tu padre. Yo he ayudado a tus enemigos. Ahora guiarás al pueblo de Israel y serás su rey. Edificarás tu casa sobre la roca de Sion, que está frente a ti. Bien, dime, ¿qué noticias traes? Señor, hemos visto un grupo de hebreos, uno que se dirigía de occidente hacia oriente. También nosotros hemos visto hebreos. Yo también, y era un grupo muy numeroso. ¿Habéis visto también mujeres tras ellos? ¿Cuántas eran? No, señor. Eran todos varones e iban armados. Debían de ser por lo menos cien hombres. Hemos visto al menos un centenar. Es cierto, más de cien. Así que todos vosotros habéis visto un grupo de unos cien hombres. Sumados todos, hacen dos mil. Dos mil no. Hacen al menos tres mil hombres. ¿Eh? Pero aunque sumaran el triple, no les dejaríamos entrar. Nuestros cojos y nuestros ciegos se bastarán para rechazarlos. Jerusalén está dominada por el rey de los Jebuseos. Un pueblo e idólatra y hostil. Esta ciudad es una amenaza en el flanco para la seguridad de nuestro pueblo. Al norte se encuentran las tribus de Zebulón, Neftalí y Dan. Y aquí, al sur, se encuentra la tribu de Judá. Y Jerusalén se encuentra exactamente en la ruta que une el norte y el sur del país. Esta ciudad enemiga es un constante peligro para nosotros. Para conquistar la independencia total, debemos conquistar imperiosamente la ciudad de Jerusalén. Rey David, ¿cómo conquistaremos una ciudad con muros tan altos y tan bien defendida? No temas, lo descubrirás muy pronto. La táctica ideada por el rey David para conducir a sus hombres hasta el interior de la ciudad, se basaba en su conocimiento de un túnel, excavado en la roca, a través del cual entraba en la ciudad el agua de la fuente de Guijón, que estaba situada dentro del lado oriental de la ciudad. Atravesando aquel canal, David y sus hombres podrían llevar a cabo un ataque sorpresa. David prometió grandes recompensas a quienes fueran los primeros en entrar en la ciudad. ¡Final de states! No, no, no. Esa es la señal. Lo han logrado. ¡Un incendio! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Al ataque! ¡Fuego! 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 ¡Por Israel! ¡Por Israel! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Por Israel! ¡Por Israel! ¡Por Israel! ¡Por Israel! El Señor ha dicho ¡Haré tu nombre tan grande como el de los grandes que hay sobre la tierra! ¡Te haré dominar el monte Sion! ¡Esta noche el Señor ha bendecido a Jerusalén y me la dará en propiedad! ¡Adiós! ¡No! Gloria al Señor Moisés ordenó custodiar en el arca de la alianza las tablas de la ley en las cuales Dios había escrito yo soy el Señor tu Dios que te ha rescatado en el país de Egipto de la condición de esclavitud no tendrás más dioses que a mí no erigirás ídolos ni imagen alguna ni de aquello que está sobre el cielo ni de aquello que habita la tierra ni de lo que está en el agua bajo la tierra no le servirás ni te postrarás delante de ellos así ha dicho el Señor mi Dios ¡Gracias! El Señor ha puesto esta ciudad en nuestras manos y gracias a Él ahora las doce tribus de Israel somos un único reino Bendito es el Señor Dios de Israel desde siempre y para siempre ¡Viva! ¡Viva! Esta ciudad que el Señor nos ha dado en posesión de ahora en adelante será conocida como la ciudad de David y será la capital política y religiosa la ciudad del Dios de Israel la ciudad santa de David Enviaré embajadores a todas las ciudades de Mesopotamia y de Egipto Traeré a los mejores arquitectos para reedificar aquello que hayamos destruido a fin de que la casa de tu siervo David esté siempre de pie frente a ti, Señor Y cuando esté reconstruida Convocaré en asamblea a los mejores hombres de Israel Y yo andaré entre ellos en la ciudad de Baal de Judá para traer desde allí el arca de la alianza que contiene las tablas de la ley que Dios dictó a Moisés ¡Viva! 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 Valor, bebe y recupérate Gracias ¿Qué noticias hay de nuestro rey? Ya habíamos perdido la esperanza de volverte a ver vivo ¿Cómo va la guerra? Cuenta El rey David ha vencido a los jebuseos El ejército israelita ha entrado victorioso en la ciudad de Jerusalén El rey David ha convocado en la ciudad a los representantes de las doce tribus de Israel para enviarlos a Baal de Judá El arca de la alianza estará de nuevo junto a nosotros Dios me ha escuchado Antes de que muera me permitirá ver cómo los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob están unidos en un único reino La gloria del Señor sea siempre con nosotros Eterna es su misericordia Así, David trasladó el arca a Jerusalén con gran alborozo y sonido de trompetas Y la colocó bajo una tienda Pueblo de Israel, celebrad fiesta ante el Señor Baila conmigo, Mikar, hija de Saúl Deberías avergonzarte Lo que haces no es propio del nuevo rey de Israel Bailar casi desnudo ante los ojos de sus siervos ¿Qué pretendes? ¿Perder la estima que has conquistado? ¿Que el pueblo te rechace? Estoy celebrándolo ante el Señor Así que me rebajaré aún más y me volveré vil ante sus ojos Pero hasta tus propios siervos me honrarán porque el Señor me ha elegido Y me ha consagrado rey de Israel Ha mandado a Samuel para ungirme y para nombrarme el rey de su pueblo ¡Viva nuestro rey de Israel! ¡Viva nuestro rey de Israel! ¡Viva nuestro rey de Israel! ¡Vuelve aquí! ¡Atrapado a ese zorro! Si lo conseguís os regalaré una ¿Qué haces? Ya verás, maldito animal Te cogeré Tu casa y tu reino Estarán siempre sólidos ante Dios Y tu trono no vacilará más He conquistado esta ciudad en el nombre del Señor Y he sido reconocido como el rey de todas las tribus de su pueblo Pero ¿Quién soy yo para merecer vivir en una casa de madera de cedro Mientras que el arca de la alianza Donde mora el Señor entre querubines y serafines Se aloja bajo una humilde tienda Tienes razón Mañana por la mañana Llamaré a operarios, escultores, artesanos de la piedra y de la madera Para iniciar la construcción de un templo para mi Señor Haz lo que te dicte tu corazón Porque el Señor está contigo Natal Natal Ábreme la puerta ¿A dónde vas a estas horas? No lo ves a ver a David Abre No podrá recibirte Está reunido con los arquitectos que construirán la casa que acogerá al Señor Sí, lo sé Por eso debo verle de acabar con ese proyecto Pero ¿Qué tienes en la cabeza? Ayer estabas plenamente de acuerdo con la idea de David Estaba equivocado, Abba Cometí un error Rápido, llévame ante él Este es el diseño para la casa del Dios de Israel ¡David! Escúchame Ha sucedido esta noche El Señor me ha revelado su palabra Y me ha pedido que te la revele No debes construir una casa para mi morada Yo he estado contigo en todas tus empresas Y he destruido a todos tus enemigos Se ha vertido mucha sangre Mas te nacerá un hijo que restablecerá la paz Se llamará Salomón En sus días yo concederé la paz y la tranquilidad a Israel Será él quien erija un templo en mi honor Y cuando tus días hayan concluido Reposarás con tus antepasados Pero yo haré que tengas para siempre una gran descendencia Yo seré su padre y ellos serán mis hijos Oh Dios, tus palabras son ciertas ¿Quién soy yo para haberme bendecido para siempre? Amalo con todo tu corazón y con toda tu alma Haré lo que se me ha ordenado Me abstendré de construir un templo para mi Señor Defenderé a mi pueblo de los enemigos Me refugiaré en Dios Y cantaré en su honor hasta el último día De mi vida David, el Señor está contigo Oh Señor Oh Señor Tú eres mi roca Mi fortaleza Mi escudo Mi roca Tú eres mi liberador Cantaré tu nombre entre todas las naciones Porque me has concedido la victoria Y porque concederás a tus descendientes Una victoria eterna Como la luz cuando despunta el alba Como una mañana sin nubes Que hace brotar la hierba de los prados Después de la lluvia Purna prolongación Un Rhuvia La Emerge La Emerge Livre Enorme La Emerge La presume Es que sí Jesús Buscay Enorme Por Los hechos de esta historia están escritos en la Biblia, en el libro segundo de Samuel, capítulos 5, 6, 7, 15, 23, 18 y 19. Para saber más... El reinado de David es situado por los estudiosos entre los años mil y novecientos ochenta a.C. y representa, junto con el de su hijo Salomón, el momento histórico de mayor esplendor para Israel. Algunos piensan que David no era su nombre real, sino un título honorífico que significaría comandante supremo. De hecho, según la Biblia, su nombre personal era el Canán, descendiente de la familia de Yesé de Betlén. Probablemente no era de origen israelí, sino adoptado por la tribu de Judá. David fue elegido rey por voluntad divina. Era rubio y hermoso, y reunía en su persona diversas virtudes. Músico y poeta, se le atribuye la composición de la mayor parte de los salmos. Héroe invencible y de mucho coraje, se había enfrentado con las manos desnudas a osos y leones cuando era un joven pastor, y había derrotado al terrible gigante Goliat con una simple onda. La suya fue una vida aventurosa y afortunada. Se casó con Mical, la hija del rey Saúl, y fue un gran amigo del hijo de Saúl, Jonathan, heredero legítimo del trono. Aunque el relato bíblico sea tan favorable a David, lo cierto es que siendo joven llevó una vida de bandido. Fue cazador y mercenario al servicio de los filisteos, al mando de un pequeño ejército que le profesaba una gran fidelidad. Fue elegido rey después de haber eliminado a todos sus adversarios, y consolidó la monarquía derrotando definitivamente a los filisteos, y conquistándoles a los jebuseos la ciudad de Jerusalén, que se convirtió en la capital del reino y donde instaló David la residencia real. Fue una decisión muy hábil. La ciudad se hallaba situada en una posición privilegiada, sobre un montículo rocoso a unos 800 metros de altitud y en territorio neutral. No era una ciudad israelí, y no pertenecía a la tribu de Judá. Aquí David hizo transportar el arca santa de la alianza que habían construido los hebreos en el desierto para albergar las tablas de la ley. Con ello Jerusalén se convirtió en el centro político y religioso de Israel, y el templo que hizo construir su hijo Salomón se convirtió en el santuario más importante de Judá, y por tanto de todo Israel. Fue tal el éxito de David, que los hebreos vieron en él el ejemplo del rey ideal, superior a ningún otro. El profeta Natán le auguró una descendencia eterna. De la estirpe de David nacería un gran rey, el más grande de todos, el Mesías. Con él se completaría la última y definitiva liberación de Israel y de toda la humanidad. Entre todos los hombres, elige a los pobres desesperados, que creían en nuestro Señor. Había vientos de maldad, más tan bien soplaba fresca brisa. Sus palabras tan sagradas que guiaran sus pasos, eran un rebaño sin dirección. Y recibieron de él, finalmente, la tierra de promisión, la tierra de promisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!